Hola y bienvenidos al módulo 2. En esta sección exploraremos algunos de los dilemas más desafiantes que se presentan en la sala de urgencias. Nos enfocaremos en condiciones críticas como la cetoacidosis diabética, la tormenta tiroidia y las alteraciones del calcio. Este módulo les preparará para evaluar y manejar estas situaciones con confianza y precisión. Estamos entusiasmados de compartir este conocimiento con ustedes.